Hola amigos, les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos del mes, del mes de diciembre, del mes 12, que va a ser un mes de movimientos muy fuertes en todos los sentidos. En cuestiones de energía se va a estar presentando mucho el planeta Júpiter con el planeta Marte, la alineación junto con Sagitario, Aries y Tauro, que ahorita vamos a explicar qué es lo que va a venir pasando con todos los signos en el mes más maravilloso, que es la bendición, el mes de la Navidad, el mes de diciembre. Y va a ser con las cartas españolas y las cartas del tarot. A mí me gustan mucho las cartas españolas porque te dicen lo que te va a pasar inmediatamente. Y las cartas del tarot. Así que empezamos. Para mis amigos del signo de Aries, en las cartas del tarot te viene la carta Los Amantes, el que se fue y regresa, la que se fue y regresa. Va a ser un mes completamente de amor, de relaciones públicas, de estar conociendo gente importante. Esta carta me indica que va a ser un mes en cuestiones de movimientos amorosos. Que si estás en pareja, tendencia a cortar. Si estás solo Aries, con tendencia a tener pareja. Si te estuviste peleando con una pareja del pasado, te va a estar buscando para pedirte volver perdón o cualquier motivo. Por esta carta me está indicando que próximamente Aries va a tener una condición muy buena en cuestiones de tener una pareja estable y un amor verdadero. Que también te sale la carta de la torre. Que te va a estar llegando un dinero extra para poderte comprar un departamento o un coche. Ahora en el mes de diciembre. Que tus mejores días van a ser el día primero, el día dos, el día tres, el día seis, el día siete, el día ocho, el día diez, el día doce, el día quince, el día dieciséis, el día veinte, el día veintidós, el día veinticinco y el día treinta y treinta y uno de diciembre. Que va a ser completamente de suerte en todos los sentidos. Que te viene una propuesta en cuestiones de un negocio que va a ser los fines de semana. Séntalo Aries. Te va a llegar un dinerito extra. Esta carta también me dice que sigas edificando cosas muy positivas en tu hogar o la gente que te rodea en cuestiones de trabajo o de negocios. Que definitivamente sí vas a poder comprar un bien muy grande en cuestiones de casa o coche. En las cartas españolas te sale el seis de copas. Significa reuniones todo el mes. Muchos eventos y aparte cambio de look. Te vas a estar renovando en todos los sentidos. Que tus números mágicos van a ser el número cero tres y el número veintiuno. Que tu color base va a ser el color morado y el color blanco. Que lo trates de usar todo el mes que eso te va a traer todavía más suerte. Que te van a estar invitando a salir de viaje pero van a ser viajes cortos. Y te toca la fiesta de navidad o de año nuevo Aries. Así que ve preparando completamente tu casa en cuestiones de adornos navideños. Cuidado, no confíes de más en las personas que acabas de conocer. Y sobre todo no platiques tanto tu vida Aries. Sé un poco más reservado. Para mis amigos del signo de Tauro. En las cartas del Tauro te sale la carta La Sacerdotisa. Esta carta me indica que la Virgen María o la Virgen de Ovalupe está sobre ti, signo de Tauro. Que te va a estar ayudando mucho en cuestiones espirituales todo el mes de diciembre. Que pidas que se te va a dar. Que te cuides mucho en cuestiones de salud. Que no le dejes a la desidia. Si tienes algún problema en cuestiones del riñón, de la espalda, en cuestiones de algunos quistes. Que vayas con tu médico inmediatamente. Que tus mejores días van a ser el día primero, el día 5, el día 6, el día 10, el día 12, el día 15, el día 20, el día 22 y el día 31 de diciembre. Esos días van a ser completamente de energía positiva para el signo de Tauro. Pero también te sale la carta del carruaje. Que no te detengas, que sigas avanzando. Que va a haber cambios muy positivos en cuestiones de trabajo ahora en el mes de diciembre. Y trata de concentrarte más en cuestiones de estudios para que no tengas ningún problema dejando materias. En las cartas de la española te sale el 3 de copas. Cuidado con vicios, con alcohol, con cigarro, con exceso de comida. Ten mucha prudencia todo el mes de diciembre que va a ser de mucha fiesta. Y Tauro siempre están constantemente en lugares, en cuestiones de reuniones o en cuestiones de festejos. Pero cuidado con los vicios y cuidado con tanta comida. Sobre todo tus números mágicos 05 y el número 33. Tu color base va a ser el rojo fuerte y el amarillo. Sobre todo de abundancia. Para Tauro en sí todo el mes de diciembre va a ser un mes placentero. Porque te va a llegar un amor muy estable. O vas a estar muy bien en cuestiones amorosas. Eso es lo más importante. Aparte tu casa va a estar llena de gente muy positiva y gente familiares de fueras. Así que toda una bendición para Tauro. Para mis amigos del signo de Géminis. Las cartas del tarot te sale la carta de la estrella. Vas a estar brillando más que nunca Géminis. Te vienen más oportunidades de trabajo. Te viene un ascenso. O te va a llegar un dinero extra por medio de un pago atrasado. O un bono. Que eso te va a ayudar mucho a estabilizar más que todo la economía todo el mes de diciembre. Guarda dinero para los regalos de los hijos, de los padres o de los hermanos. Para que les pueda regalar algo muy motivo. Más que todo. Tus mejores días van a ser el día primero, el día 3, el día 6, el día 7, el día 10, el día 12, el día 14, el día 15, el día 20, el día 22, el día 23, el día 25 y el día 30 de diciembre. Los días van a ser completamente mágicos. Que va a ser una casa, la casa de Géminis va a estar reunida a mucha gente, familiares y amigos. Así que todo el mes de diciembre mucha convivencia. Que te sale la carta de la templanza. Que pide que se te va a dar. Aparte vas a tener una bendición nueva en cuestiones de que los Géminis que están casados les ven embarazo en puerta. Y al Géminis que está soltero les ven una estabilidad amorosa muy importante todo el mes de diciembre. Que la carta de la templanza te dice que te vas a quitar todas esas energías negativas que últimamente traías y que vas a empezar a avanzar. Que tus números mágicos van a ser el número 06 y el número 44. Que tu color base va a ser el color azul fuerte y el amarillo. Que lo trates de combinar más que todo en la ropa, en el pinito de navidad. Y trata de organizarte más en cuestiones de gastos. En las cartas españolas te dice compromiso en firme. Esta carta significa amor verdadero o compromiso firme para Géminis. En el mes de diciembre. O sea te proponen matrimonio o te proponen una relación estable para todos los signos de Géminis. Que van a estar muy contentos y aparte con mucho gusto. Tienes que reinventarte Géminis. Que me viene una visión para Géminis muy importante en cuestiones de que se reinvente, se ponga dieta para que se vea súper bien todos los eventos de las posadas. Ahora en el mes de diciembre. Para mis amigos del signo de cáncer, en las cartas del tarot te sale la carta del ojo. Cáncer calma, trata de pensar dos veces lo que vas a decir, lo que vas a santuar o lo que vas a hacer. Sé más prudente todo el mes de diciembre que la carta del ojo te esté indicando que va a haber problemas en cuestiones familiares o en cuestiones de trabajo. En cuestiones de trabajo va a haber cambios en cuestiones de tu jefe o directores. Así que vienen cambios repentinos en cuestiones laborales para el signo de cáncer. Que tus mejores días van a ser el día primero, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, el día 10, el día 12, el día 14, el día 15, el día 20, el día 22, el día 23, el día 24 y el día 31 de diciembre. Esos días van a ser mágicos para ti completamente cáncer. Y también tu color base va a ser un verde fuerte combinado con un rojo que trates de buscar esa estabilidad en cuestiones amorosas. Que esta carta te dice que últimamente has estado peleando mucho con tu pareja o has pensado en separarse definitivamente. Pero las cartas también te dice la carta del sol. Te invitan a salir de viaje en el mes de diciembre, te vas a la playa, vas a estar conociendo personas muy importantes y muy compatibles contigo. Lo más importante es de que ya piensas en ser padre o estás pensando en madurar más todo el mes de diciembre porque ves la convivencia de los sobrinos, de los ahijados y ya te nace ese amor por ser padre o madre. En las cartas españolas te sale la carta firmando papeles. ¿Qué va a ser la papelería? Esta carta me indica que vas a estar arreglando papeles de trabajo, de notaría, en cuestiones de banco. Que vas a estar haciendo cosas muy importantes para que empieces a avanzar más que todo en tu patrimonio, cáncer, que es lo más importante. Que vas a tener dos golpes de suerte en el mes de diciembre, cáncer. Que tus números mágicos van a ser el número 01 y el número 17. Que trates de jugarle más en cuestiones de lotería. Acuérdate que necesitas estabilizar, tener una estabilidad, cáncer. Tener una pareja estable, no ser la vida tan dramática y no pelearte por pelear. ¿Ok? Para mis amigos del signo de Leo, en las cartas del tarot te sale la del mago. Trae suerte. O sea, el signo de Leo trae suerte todo el mes de diciembre, definitivamente. Pide que se te va a dar. Aparte vas a estar hablando en cuestiones de reinventarte, ponerte a dieta, hacer ejercicio. Estar más dinámico, más juvenil totalmente. Y esta carta me dice que sí te va a llegar esa propuesta en cuestiones de trabajo o de negocio que estabas esperando. Aparte te va a estar llegando un dinero extra que eso te va a ayudar para hacer pagos en cuestiones de tarjeta o pagos que tenías atrasados. La carta dice que espiritualmente vas a estar muy bien todo el mes de diciembre y muchos eventos sociales. Que tus números mágicos van a ser el número 07 y el número 23. Que tu color base va a ser el color rojo fuerte junto con el naranja. Que lo trates de usar más todo el mes de diciembre. Y que las cartas del tarot te dice la carta del ermitaño. Siempre vas a encontrar la solución, Leo. En el signo de Leo, el ermitaño te dice que vas a encontrar esa luz al final del camino. Y aparte que vas a poder resolver todo lo que tenías pendiente. Y esta carta me dice que viene una propuesta nueva en cuestiones de trabajo pero va a ser fuera del país o de la ciudad. Que tus mejores días, signo de Leo, van a ser el día 2, el día 5, el día 7, el día 10, el día 11, el día 16, el día 20, el día 21, el día 23, el día 30 y el día 31. Que van a ser unos días mágicos completamente para ti, signo de Leo. Aparte te van a estar invitando dos veces a salir de viaje ahora en el mes de diciembre. Tú ve que necesitas mover esas energías y no tenerlas estancadas. En las cartas españolas te sale el 2 de oros. O sea, la abundancia del dinero va a llegar. Ese préstamo que estabas pidiendo te van a decir que sí. Pero controla los celos, controla el coraje guardado y los rencores. Esta carta también es de celos y rencores. Que necesitas ser un poco más paciente y no ser tan impulsivo. Que eso no te va a llevar a nada en estas fiestas, en cuestiones de Navidad, en cuestiones de Año Nuevo. Recuerda que lo más importante es tener una estabilidad para que los demás te puedan ver de lo mejor y no caer en excesos de tomadas, cigarros, drogas y comida. Que te puedas ayudar más en cuestiones de estar manteniéndote muy saludable. Para mis amigos del signo de Virgo, en el mes de diciembre, que va a ser un mes muy importante, Dios te va a conceder tres deseos. Tú debes de concentrarte muy bien, signo de Virgo, ahora en el mes de diciembre, el día que tú quieras. Te comunicas con lo espiritual, con Dios y le pides esos tres deseos que van a ser cumplidos casi inmediatamente en el mes de diciembre. Que tus días mágicos van a ser el día 3, el día 6, el día 9, el día 11, el día 13, el día 15, el día 20, el día 22, el día 23, el día 25 y el día 31 de diciembre. Que esos días van a ser completamente mágicos para tu signo. Aparte, esta carta me dice que vas a tener por fin esa estabilidad amorosa que estabas pidiendo a gritos. Tener una pareja estable y que eso te va a estar manteniendo de lo mejor y más tranquilo y tranquila. Acuérdate que lo más importante es de que adornes bien tu casa porque vas a estar recibiendo muchas visitas de amigos, familiares y gente del trabajo. O de la escuela, que tu casa va a ser reunión de fiestas. Te sale la carta de las de copas, que significa matrimonio en puerta, estabilidad amorosa, la convivencia más que todo en cuestiones familiares muy estable o la compra de un hogar en cuestiones para el mes de diciembre. Estas dos cartas te dicen que vas a estar muy bien si no es Virgo. Ojo con los amores prohibidos, casados o divorciados. Ten un poco más de prudencia y vete con cuidado si no es Virgo en cuestiones amorosas. Que tu número de la suerte va a ser el número 16 y el número 20, que vas a tener dos golpes de suerte. Tu color va a ser el blanco y el rojo, que trates de usarlo todo el mes en cuestiones para traer más abundancia. La carta española te dice tres de espadas, cuidado con los pleitos en las calles o en las fiestas. Esta carta también te dice cuidado con lo que vayas a firmar o vayas a tramitar, que tengas mucho pendiente. Esta carta también te dice que en el trabajo no te quieren muy bien si no es Virgo, así que no hagas tanta confianza con los compañeros de trabajo o de escuela. Esta carta te dice envidias, celos, rencores y mal de ojo. Así que necesitas estar muy protegido y muy consciente para que no te llegue esa energía negativa en el mes de diciembre. Para mis amigos del signo de Libra, en el mes de diciembre te sale la carta Fuerza y Voluntad. Esta carta me dice que va a ser un mes completamente de salir adelante, de enfocarte más en cuestiones laborales, que va a haber mucho trabajo signo de Libra, pero también mucha abundancia en cuestiones económicas. Parte de tus días mágicos van a ser el día 2, el día 5, el día 6, el día 10, el día 12, el día 14, el día 15, el día 20, el día 23, el día 27 y el día 28 y el día 31. Esos días van a ser mágicos. Que trates de usar más los colores en cuestión del color plata o dorado combinado con un azul fuerte, que eso te va a ayudar a traer más abundancia. Que también la otra carta te dice las de bastos, que vas a ser fuerte, que vas a poder salir adelante, que vas a saber de una tragedia a alguien cercano a ti que le vas a estar dando el apoyo económico y moral, que eso es muy importante. Que te va a llegar un dinero, no lo gastes todo, trata de ahorrar para los pagos ahora en el mes de enero. Esta carta también te recomienda comprarte zapatos y ropa para las fiestas que vas a estar muy asediado. Que tus números mágicos van a ser el número 12 y el número 25, que las cartas de la española te dicen el 4 de oros. O sea, la abundancia te va a llegar, pero vas a estar conociendo gente nueva. Esta carta significa gente nueva y importante que te va a ayudar mucho en cuestiones de trabajo o te enamoras otra vez en el mes de diciembre. Otra vez porque siempre te enamoras constantemente, Libra. Pero trata de tener ya una estabilidad en tu vida para que puedas seguir avanzando y estar mejor. No te enojes, o sea, en el mes de diciembre es no enojarse. Trata de enfocarte mucho en esa predicción para ti, Libra, y dejar que la gente hable. Nada más que son chismes que no te puedan involucrar tanto o que no te ofenten demasiado. Recuerda, Libra, que es el momento ideal en el mes de diciembre de sacar rencores y pedir perdón y perdonar. Es el mes del perdón totalmente. Para mis amigos del signo de escorpión, en las cartas del tarot te sale la carta de la justicia. Qué bonita carta le sale a escorpión en el mes de diciembre. No dejes de estudiar, entra a otra carrera, trata de estudiar un poco más relaciones de leyes, política, política, administración, empresas o ingeniería, que eso te va a ayudar demasiado. Que tus días mágicos van a ser el día primero, el día 2, el día 5, el día 6, el día 10, el día 12, el día 14, el día 15, el día 20, 21, 27, 30 y 31. Que vas a estar muy asediado en cuestiones de fiesta y muchos eventos. Pero ten un poco más de control con el alcohol y vicios. Trata de enfocarte más en cuestiones de salud. Que esta carta te dice que vas a poder resolver problemas en cuestiones legales a tu favor. Que tu número mágico va a ser el número 09 y el número 33. Tu color base va a ser el color blanco junto con el negro, el yin y el yang. Trata de combinarlos todo el mes de diciembre. Que te vas a ver elegante, bien vestido y aparte vas a estar llamando mucho la atención. Que en la otra carta del tarot te sale la carta del diablo. Cuídate de los enemigos ocultos en el mes de diciembre. Cuídate de las pérdidas o problemas en cuestiones de fraude o robos. Cuídate de las brujerías y mal de ojo. Escorpión, hazme caso por favor. O sea, protégete, cómprate algo de plata, cómprate algo para que te quites esa mala vibra del trabajo, de la escuela o de personas que están muy cerca de ti. Que realmente tienen doble cara. Te hablan muy bien pero te odian. Sobre todo hay una mujer en el trabajo que te está haciendo algo de mala vibra para sacarte completamente. Que en la carta española para escorpión te sale el dos de copas. Que es muy importante la familia para ti escorpión. Que trates de estar muy unido con los padres, hermanos, abuelitos y primos. Que seas una persona, que seas de pilar en cuestiones del hogar. Para que puedas tener una convivencia muy sana todo el mes de diciembre. Esta carta también te dice que vas a tener problemas legales si estuviste casado por pensión alimenticia o divorcio. Pero vas a salir triunfante. Que esta carta me dice que también te viene una propuesta nueva en cuestiones de trabajo. Que te va a llegar más dinerito extra por cuestiones laborales o negocio propio. Para mis amigos del signo de Sagitario, muchas felicidades. Es tu mes completo. Aparte vas a tener más abundancia y regalos que no esperabas. Va a ser una combinación de felicidad, de recuerdos de gente del pasado y sobre todo de amores nuevos. Que en las cartas del tarón te sale la carta, la rueda de la fortuna. Que si antes estuviste abajo, ahora vas a estar arriba. Que va a ser un mes muy benéfico para ti en cuestiones económicas y en cuestiones de negocios propios. Que va a ser un mes completamente mágico para ti, Sagitario. Pero tus días más importantes, el día primero, el día dos, el día tres, el día cinco, el día seis, el día ocho, el día diez, el día doce, el día trece, el día veinte, el día veintiuno, el día veintidós, el día veintitrés. El día veinticinco, el día treinta y el día treinta y uno de diciembre. Esos días van a ser completamente de abundancia para Sagitario junto con sus números de la suerte. Que va a ser el número cero cuatro y el número veintinueve. Que tu color base va a ser el color rojo fuerte junto con un morado o un lila. Que esos colores son base para ti, Sagitario. Rojo fuerte, un morado, un color lila. Que trates de usarlo más toda la temporada de diciembre, que eso te va a traer más abundancia. Que sales tres veces de viaje en el mes de diciembre. O sea, suertudo, Sagitario. Las cartas también te sale la carta del mundo, lo que te decía. Vas a estar saliendo mucho fueras. Aparte vas a estar arreglando papelerías de residencia de visa americana o pasaporte. Y también papeles en cuestiones de escuela. O si vas a estar pidiendo una beca para el extranjero, te van a decir que sí. Que en las cartas D te sale la cama de amor. Esta carta significa amor, pasión o amor correspondido. El cuatro de copas, cama de amor. O sea, vas a tener muchos amores apasionados o fugaces. Pero también un amor verdadero que te va a estar tocando tu puerta para estar mejor. Recuerda que tu casa va a ser casi de eventos sociales, gozadas, reuniones y festejos. Más que todo cumples años. Así que trata de armonizarla muy bien. Ponle buen incienso, agüita para cortar todas las malas vibras. Así que toda la gente se pueda sentir más a gusto. Para mis amigos del signo de Capricornio, te sale la carta, el juicio. Es tiempo de madurar, tiempo de perdonar, tiempo de quitarse rencores. Va a ser un mes completamente de mucho esfuerzo para ti Capricornio. Mucho trabajo, mucho cierre mensual, anual. Aparte, mucha disposición en cuestiones laborales. Mucha carga en cuestiones de escuela. Tienes que concentrarte muy bien Capricornio. Pero sí vas a poder salir adelante en todos los sentidos. Aparte de este mes también, porque a partir del día 21, cumpleaños Capricornio. Y también va a traer más abundancia. Que tus días mágicos van a ser el día primero, el día 3, el día 5, el día 6, el día 10, el día 12, el día 14, el día 15, el día 20, el día 22, el día 23, el día 24, el día 30 y el día 31. Que vas a tener más abundancia. Vas a recibir doble regalo en el mes de diciembre. Aparte, te va a estar buscando un amor muy compatible en tu vida del signo de Aries, Tauro o Libra. Que va a estar hablando en cuestiones amorosas y más que todo amor verdadero. En la otra carta del tarot te salen las de oros. Que ahora en el mes de diciembre Capricornio te vas a tener dos golpes de suerte. Con tus números mágicos 21, 30 y 77. Que trates de usar mucho el color, el color azul fuerte junto combinado con un amarillo. Que esos colores te van a traer abundancia todo el mes de diciembre. Y que también te va a llegar ese dinero para que te puedes comprar un coche, una moto o un departamento. Si no lo puedes comprar de contado, comprarlo a pagos. Que eso te va a ayudar para acrecentar más tu patrimonio. Que últimamente estuviste ahorrando todo el año para comprártelo en diciembre o en tu cumpleaños. Estas dos cartas me dicen que es el momento ideal de poner un negocio propio. Como es tan negociante el Capricornio, le gusta el negocio. Que la carta española te dice, más abundancia. Cinco de oros. Definitivamente, no doble, triple suerte en el mes de diciembre, Capricornio. El cinco de oros significa abundancia total, estabilidad en todos los sentidos, crecimiento personal y laboral. Aparte, te vas a estar poniendo a dieta o te vas a estar reinventando. Cada vez te vas a estar viendo mejor. Que eso es lo más importante. Y amores muy compatibles contigo. Dos o tres amores casi al mismo tiempo, Capricornio. O sea, que va a ser un mes completamente mágico para ti. Para mis amigos del signo de Acuario, en el mes de diciembre es un mes de perdón y perdonar. Para Acuario va a ser un mes muy provechoso porque económicamente le va a ir muy bien. Aparte, en cuestiones de su negocio y su trabajo. Que en las cartas del tarot le sale la carta el emperador. Que le viene un aumento de sueldo o de puesto. Que le viene situaciones muy benéficas en cuestiones laborales y en cuestiones de negocio propio. Esta carta me dice que vas a tener el carácter un poco subido, Acuario, todo el mes de diciembre. Calma y no te desesperes. Tus mejores días van a ser el día primero, el día tres, el día seis, el día siete, el día ocho, el día diez, el día doce, el día catorce, el día quince, el día veinte, el día veintiuno, el día veintitrés, el día veinticinco y el día treinta y treinta y uno de diciembre. Que esos días van a ser cabalísticos para ti, Acuario, en cuestiones de más abundancia. Que la otra carta del tarot te dice las de copas. Esta carta me dice que es el momento de madurar, de tener una pareja estable en el mes de diciembre. Que vas a tener muchos eventos sociales, casi muchas posadas, reuniones y festejos. Que vas a estar yendo casi a todos. Que eso es muy importante. Pero esta carta me dice que seas el pilar de tu casa, que procures a tus padres, hermanos, tus hijos o tu familia. Si estás soltero te va a venir un amor muy compatible que te va a sentir mucha alegría. Pero siempre recuerda, Acuario, no espere lo que no va a llegar. Recuerda que si esa persona no te buscó, no le interesa. Y que tus números mágicos van a ser el número quince y el número veintidós. Que tu color base va a ser el azul fuerte combinado con un amarillo para todo el mes de diciembre. Para que tengas más abundancia. Vas a estar arreglando en el mes de diciembre papeles de pasaporte, visa o residencia. Que te van a estar diciendo que sí. Que en las cartas españolas te dice el cinco de copas. Mucho cuidado con el alcohol, con la manejada en las posadas, con problemas de tránsito, con problemas en cuestiones estomacales o de intestino. Mucho cuidado con todo lo que vayas a comer todo el mes de diciembre para que no te estés enfermando. Esta carta también te dice que vas a tener mucho trabajo y vas a tener cierre de mes. Pero te proponen un puesto mejor y vas a estar acrecentando. Es decir, que vas a estar llegando lejos en cuestiones laborales. Te invitan a una boda de padrino o a un bautizo. Vas a estar festejando mucho a la gente acuario. Muy alegre sobre todo eso. Para mis amigos del signo de Pisces, que definitivamente va a ser un mes maravilloso para Pisces. Mucha convivencia familiar, va a estar viendo amigos que hace mucho novia. En el trabajo se la va a estar pasando de lo mejor. Le viene un golpe de suerte con su número mágico que va a ser el número 88 y 50. Mejor dicho, dos golpes de suerte, Pisces. Que en las cartas te sale la reina de copas. Que esta carta me dice que cuides mucho tu familia, que seas un poco más hogareño, procures más a tus hermanos. Que esta carta es el momento de tener una estabilidad amorosa o una estabilidad en cuestiones de pareja. Que sí te va a llegar en el mes de diciembre. Que tus días mágicos van a ser el día primero, día 5, el día 10, el día 12, el día 14, el día 18, 20, 23, 24, 25 y 31 de diciembre. Que esos días van a ser completamente de abundancia para ti. Que en la otra carta, Pisces, te sale la carta 3 de copas. O sea, tienes 3 ángeles arriba de ti, Pisces, para todo el mes de diciembre que te van a estar cuidando. Te van a estar quitando mal de ojo, envidias y brujerías. Aparte que vas a tener 3 golpes de suerte en cuestiones de lotería. Que trates de usar mucho el color blanco combinado con un color verde fuerte. Que eso te va a traer todavía más abundancia totalmente a tu vida. Que te cuides mucho del intestino y del estómago en cuestiones que vas a estar muy antojado, Pisces. Yo sé que es el mes de la comedera y tomadera, pero trata de controlarte. Que en la carta española te sale el 7 de bastos. Negocio en puerta, cambio de trabajo positivo, algo en cuestiones de estudios o de escuela. Esta carta me dice que te vas a estar empleando más tu tiempo. Que ya no lo vas a estar desperdiciando en cosas de que a ver qué hago. Te vas a estar levantando completamente de la cama y del sofá. Y empezar a hacer ejercicio, empezar a estudiar otra vez. Poner un negocio los fines de semana. Arreglar completamente tu habitación y tu casa para que te sientas más a gusto. Que esta carta me dice que el negocio que pongas en el mes de diciembre te va a estar funcionando de lo mejor, Pisces. Te viene más abundancia en todos los sentidos. Pero trata de guardar para los pagos del mes de enero. Amigos, aquí les dejo los horóscopos del mes de diciembre. Compartan, platiquen, pasan la voz. Díganle a su papá, a su mamá, al vecino, al novio, a todo el mundo. Monilla puso los horóscopos del mes de diciembre. Para saber todas nuestras predicciones y cómo nos va a ir. Compartan, denle like, que Mono Evidente está en YouTube. ¡Gracias!